Bueno, vamos a explicar, estamos en la escuela de vuelo BiaFly, acá tenemos el B2B no sierra, vamos a explicar cómo vamos a hacer el chequeo pre-vuelo. El chequeo pre-vuelo es la tarea, una de las más importantes antes de salir a volar, en donde el piloto asegura el estado de aeronavegabilidad para hacer su vuelo seguro. Para eso tenemos que hacer procedimientos, además el fabricante nos manda manuales, documentación, y uno que tenemos es la lista de chequeo, y esta es la Pre-Fly Inspection. Donde tenemos que hacer un chequeo interno de la cabida, donde tenemos la cabida de todos los interruptores apagados, los sistemas todos in-off, batería cortada, para asegurar eso. Si tiene traba de comando, sacar la traba de comando, verificar el matafuego que esté cargado correctamente, y con eso, posterior, hacemos el chequeo externo. ¿Qué tenemos que chequear del avión? Que tengamos combustible, que sea el correcto para cumplir nuestro vuelo, que el motor, tenga los fluidos de aceite, en este caso que tenga líquido refrigerante, sea el correcto para hacer nuestro vuelo. Le damos una inspección general, de la hélice, del avión, de su estructura, que no encontremos ningún tipo de rotura en el ángulo anterior. Es importante, la inspección en prevuelo, hacerlo de forma detallada y minuciosa, para encontrar posibles fallas, o posibles roturas que tengamos que tener. Y por eso, la vamos a hacer de forma sistemática. Primero empezamos por la cabina. Dentro de la cabina, lo que yo voy a verificar, primero que la ven esté colocado el parking, el parking brake, sería el freno de estacionamiento. Segundo, verificar todos los interruptores que estén en modo off, apagado, ¿sí? La llave de encendido apagado, el interruptor apagado, de encendido de batería, las bombas apagadas, todo apagado. La potencia, cuando vamos para adelante, incrementa la potencia, para atrás reducido. Entonces, siempre tiene que estar la potencia colocada para atrás. Todos los switches, tienen que estar todos en off. Estos llaman circuit breaker, tienen que estar todos adentro, porque en caso de que haya una sola temperatura, salta. Por eso, tenemos que verificar que estén todos adentro, ¿sí? Una vez que inspeccionamos la cabina, vamos a empezar con la inspección desde la cabina, en sentido antihorario, por la semilla a la izquierda, la cola, semilla a la derecha, hasta terminar con el motor y el tendernaliz. Chequeando y asegurando aquí, la cabina, nos tenemos trabas de comando, dijimos aquí, todo cortado el combustible, después de haber selectado, todos los interruptores en modo off, vamos a inspeccionar, dar la vuelta del avión. Esta vuelta del avión también la podemos poner como la walk around. La walk around es justamente la inspección prevuelo que hace el piloto alrededor del avión. Como primera, vamos a ver el borde de ataque del avión, ¿sí? El borde de ataque es justamente el borde que ataca el aire, no tiene que tener ningún tipo de golpes, y si tiene el golpe, hay que llamar al encargado de mantenimiento de la escuela, a ver si está en tolerancia o no. Eso lo va a dar el fabricante y lo va a determinar justamente un mecanismo. A su vez, aprovechamos que esté correctamente asegurada la luz de landing del avión. También tenemos el sistema de aterrizaje, es el tipo ballesta. ¿Qué verificamos acá? Que no tenga pérdida de líquido hidráulico, lo podemos ver por un líquido color rojo, ese es el líquido designado como 1000H5606, es un líquido sintético, que no tenga ningún tipo de manchas, en el estado de la cubierta. La cubierta que no tenga ningún tipo de tiras en la vista, hay que hacer el cambio de cubierta. Además, verificar la correcta sujeción que tiene esa tuerca. Las tuercas pueden ser autofrenantes o pueden tener chaveta. En este caso es una tuerca autofrenante. Si no tiene una tuerca autofrenante, tiene forma de castilla, una tuerca castillada, y hay que colocarle una chaveta o cupilla. Verificando el estado en condición de inflado de la cubierta y del conjunto de ruedas del tren, continuamos con la inspección. Verificamos correctamente el borde de ataque. Esto es un generador de vórtice, de fijo, que es bien sujeto. Y llegamos a la etapa de tanque de combustible. Primero verificamos por cantidad. Más allá de los indicadores, tenemos que fijarnos visualmente la cantidad de combustible que tengamos. Hay ciertos aviones que miden con un indicador tipo medidor, tipo parito, donde podemos medir la cantidad correcta de combustible. Después, para este avión, la consideración, la etapa de combustible, yo la puedo colocar de dos maneras. Acá, o de la forma correcta, como tiene que ser, de esta manera. Siempre tiene que estar, cosa que el viento, si no me lo cierra. Coloco la etapa de esta forma, para evitar que se me vuelve la etapa de combustible. Si me vuelve la etapa de combustible, ¿qué va a pasar? Por efecto de la sustentación, el combustible se va a salir. Me voy a quedar sin combustible. Continuando, verificamos la parte, este sistema ya pitote estático, donde el cual, acá tenemos el sensor, del tubo pitote, donde el tubo pitote, toma la presión total, que sería la estática más la dinámica. Y con eso, nosotros podemos tomar, indicación del velocímetro. A su vez también, tenemos la toma estática, es un edificio, que me mide, el peso del aire, que tengo alrededor del avión. Por eso es estática, porque es el aire que está quieto. Y con eso, yo puedo tener lectura, de mi altímetro, y mi bariómetro. Si tengo, a un tipo, si se me tapa, el tubo pitote, de la toma dinámica, no voy a tener indicación de velocidad. Si tengo un tipo de obstrucción, lo que tengo que hacer, es llamar al mecánico. El piloto no puede hacer esto. Tampoco tengo que soplar acá adentro. Todas las reparaciones, yo tengo que hacer un mecánico, idóneo, y habilitado, con el avión. ¿Sí? Luego, la puntera del avión. La puntera del avión, verificar, el estado de condiciones de luces, estado de condición de la puntera, que no tenga golpes, que no tenga, esta puntera generalmente, este material, que tiene una especie de material compuesto. Después el avión, está compuesto todo por una piel de aluminio, todo aluminio. La aleación de aluminio, es la aleación 20-24, es una aleación de aluminio con cobre, que le da otra resistencia a la chapa. ¿Sí? Esto que ven acá, es el venteo. El venteo, es la entrada de aire, que tiene el tanque de combustible, para poder generar y presurizar, para que el combustible vaya al motor. Te debo verificar, acá tenemos el alerón, el alerón, este tipo de ala, lo tenemos en las punteras, porque es donde, este tipo de ala, la entrada en pérdida, se produce, desde la raíz, del ala, hacia afuera, entonces, donde tenemos mejor, fuerza, y mejor, mejor control del avión. Verificamos, las bisagras, que estén correctamente, que tengan su lubricación, que no estén oxidadas, que tengan libre, libre movimiento, ¿sí? Nos agachamos, verificamos, esto que ven acá, se denomina, eje de charnela. Que el eje de charnela, no tenga, ningún tipo de obstrucción, como trapos, a un ave, que hace que haya hecho nido, ¿sí? Verificamos de libre movimiento, también verificamos, las tuercas, que tenga la correcta sujeción. Luego, tenemos, los sistemas, los sistemas de flaps, verificar estado, y condición, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, es, bajar los flaps, bajar los flaps, para ver, el correcto recorrido, ¿sí? Voy a conectar, la batería, y bajamos el flap, una vez abajo, corto la batería de vuelta, y hago el mismo procedimiento. Verifico, por estado y condición, que no tenga jugo excesivo, si veo que tiene un jugo normal, automáticamente, voy a llamar al mecánico de mantenimiento. Verifico, los que tengan los remaches, que no tengan fisuras, ¿sí? Estado y condición, golpes, rayaduras, fisuras, ¿sí? Un bollo, es importante, porque esto, el flap, es lo que a mí me hace, que el avión, despegue en una estancia más corta, y aterrice, en una estancia más corta. También es importante, a tener en cuenta, en cada llenado de tanques de combustible, o el primer vuelo de la mañana, es hacer el correcto drenaje de combustible, ya que, la aeronave, en sus tanques de combustible, ¿sí? Si hay vacíos, hay espacios, se condensa, por la humedad que del aire, y al condensarse, durante la noche, forma pequeñas gotas de agua, que se acumula en la parte inferior del tanque. Para eso, como medida de seguridad, y para no tener combustible contaminado, tengo que hacer el correcto, drenaje de combustible. Lo voy a hacer con, puede ser un vasito colector, puede ser acá tenemos, este lo que tenemos acá, que es para justamente chequear, y como la densidad del agua, es más pesado, se va a gastar abajo el agua, la aeronave va a gastar el combustible. Eso es lo que tenemos que hacer, una vez, todas las mañanas, con el primer vuelo, o, después de cada llenado, de tanque de combustible. Vamos a ver también, el drenaje, hay que agacharse, y verificar el corrector de drenaje. en este caso, podemos ver, que no hay agua, en el tanque de combustible, y así el piloto se asegura, que el combustible, está correctamente operable. bien, bien, vamos a seguir, por el fuselaje trasero, esto se llama fuselaje, vamos a ver, de la parte del cono de cola, lo mismo, verificar, esta de condición, estado de los remaches, verificamos las antenas, que estén correctamente fijadas, que no estén rotas, abajo también, en la panza, que esté correctamente, que no tenga ningún tipo de daño, para luego ir, lleno al grupo de cola, el grupo de cola, está compuesto por, el empeaje, estabilizador vertical, estabilizador horizontal, que a su vez, tiene su elevador, en este caso, es un conjunto completo de elevador, de forma parte, conjunto del estabilizador horizontal, en cambio, en el timón de dirección, tenemos una superficie, fija, y otra superficie móvil, en este avión, no es recomendable, mover el timón de dirección, ni con los pedales, y acá, solamente, lo que podemos hacerlo, si levantamos la nariz, porque la conexión, que tiene estos, este varillaje, podemos dañarlo, hay aviones, que tienen cadenas, o tienen cables, como en este caso, tienen una conexión, un link, un varillaje, que podemos dañar, si queremos mover la cola, tenemos que levantar la nariz, si, bien, también, correcto libre, el elevador, si, que tenga, que sea, libre movimiento, que ningún tipo de obstrucciones, si, lo que ven acá, en el timón de dirección, si, es un TAB, este TAB, lo mueve solamente, mantenimiento, no mueve otra persona más que eso, cualquier, si el piloto detecta que, el avión guine hacia la izquierda, de más, o la derecha, se tiene que hacer, varios vuelos de prueba, y un mecánico, ahorita, con una herramienta especial, va a regular, justamente, este TAB, si, hablando también, de compensadores, nosotros tenemos, el tipo de compensadores, se llama, Trim TAB, el Trim TAB, es un, es un comando, es un trim, es un compensador, que sirve para aliviar, la fuerza, que tiene, que hacer el piloto, con el comando, eso depende, de cada actitud, de cada fase de vuelo, el piloto, para dejarlo, mantenerlo en esa actitud, recordamos que la actitud, es un ángulo, es un ángulo, formado por, la línea de horizonte natural, y el eje longitudinal del avión, esa es la actitud, que tenemos nosotros, entonces, para encontrar esa actitud, y dejarla en cada fase de vuelo, como sea, nivelado, ascenso, descenso, utilizamos, justamente, el compensador, el Trim TAB, chequeamos lo mismo, al grupo de cola, por estado y condición, por golpes, que esté sujeto, sujeta, la cola bien sujeta, si, que no tenga ningún tipo de juego, dentro de las uniones, que tenga, el grupo de cola, los remaches, y demás, y las sujeciones, que van, con el tubo de torque, del grupo de cola, porque este grupo de cola, se compone en dos partes, lo que está acá, es una barra central, llamada tubo de torque, lo cual, se ensambla, y, se ajusta, con justamente, con este, bulón pasante, de un lado, y del otro, continuando, con el chequeo, lo mismo que del otro lado, verificamos por estado y condición, por golpes, rayaduras, misuras, las antenas, verificar correctamente, el estado, de las antenas, por este lado, recordemos que, hay partes del avión, que son de plástico, y, todo lo que diga, no pisar, hay que tener, muy en cuenta eso, el avión es muy, en vuelo es muy fuerte, pero en tierra, muy sensible, si, todos los aviones son así, lo mismo, chequear por estado y condición, los flaps, sujeción, correcta, lo mismo que, el alerón, si, el alerón, las bisadras, libre movimiento, el eje, el eje de charrela, si, esto, lo que ven acá, esto es un contrapeso, ese contrapeso, es para, tener un mejor control, y que sea más liviano, para el piloto, que es un sistema de comando, cabe destacar, que este sistema de comando, que está bien, es un sistema de comando, semi rígido, está compuesto por cables, y por barras, barras rígidas, también, por eso, es muy liviano, y es muy rápido, en el momento de accionar los comandos, verificar el venteo, que no esté obstruido, la puntera, estado y condición, verificamos, la luz, las luces de navegación de puntera, borde de ataque, esto lo que tenemos acá, es la alarma de pérdida, esto, hay que verificar, que no esté obstruido, si, cuando tenemos un exceso, de ángulo de ataque, esta chapita, se va hacia atrás, por el flujo, turbulento, y acciona, una luz sonora, en cabina, que nos anuncia, de entre 5, a 10 nudos, antes, que estamos próximos, a la velocidad de pérdida, lo mismo, verificamos cantidad de combustible, visualmente, estamos llenos de combustible, si, luego, cerramos la tapa, y verificamos el correcto, cerrado de la tapa de combustible, lo mismo, el generador de vórtice, que esté sujeto, si, verificamos, el estado de vuelta, de la cubierta, si, esté correctamente, la tuerca, en este caso, es una tuerca, que ya tiene seguro, correcto, presión de inflado, estado y condición, y de la ballesta, y que no tenga, ningún tipo, de líquido, ver la pastilla de freno, que esté correcta, dentro de la tolerancia, vamos a drenar, el combustible de este lado, siempre, cada vez que yo, hago la verificación, tengo que verificar, que no tenga, ningún tipo de pérdidas, si, el grifo, drenaje de combustible, y podemos ver, que no tenemos, ningún tipo, de humedad, dentro del combustible, ahora vamos a continuar, por el motor, el motor, este es un motor, Rotax 912, acá tenemos, la bomba eléctrica, de combustible, como será la baja, necesitamos que nos ayude, a presionar combustible, hacia el motor, acá tenemos, un carburador, son dos carburadores, que tenemos, en este motor, acá tenemos, la tapa del combustible, si, y para verificar, esa tapa del combustible, perdón, la tapa de aceite, para verificar, lo hacemos de la siguiente forma, nosotros tenemos que, simular, tenemos que sacar, el aceite del motor, como tiene un cárter seco, que es cárter seco, tiene un tacho aparte, tenemos que sacar, ese aceite que tenga el motor, mandar el tacho de vuelta, entonces, para ver eso, tenemos que, mover la bomba de combustible, pero la bomba de aceite, y para mover esa bomba de aceite, tengo que, mover la hélice, lo vamos a hacer, esta de la siguiente forma, vamos a dejar esto acá, vamos a dejar esto acá, el varillaje, el indicador del aceite, lo vamos a sacar, lo apoyamos en algún lugar, y ahora, vamos a girar la pala, de forma cuidadosa, si, siempre verificando, ya verificamos, el cabrera, que todo es cortado, y hasta que, escuchemos un ruido, como dice, Rotax, un burmullo, un río de aire, como un burbujero, es que se escucha, en este momento, eso que quiere decir, que el aceite del motor, yo estoy moviendo, la bomba de aceite, y lo que queda del motor, lo envíe al tacho de vuelta, ahora recién, voy a hacer la medición, tiene que estar, dentro de estos parámetros, si, no hay una numeración, la capacidad máxima de aceite, de este tacho de aceite, son 3 litros, la mínima son 2 litros, verificamos, sacamos, y vemos que está, a su máxima, medición, una vez, que ya verifique, que está, con el aceite correcto, cerramos la tapa, de aceite, y verificamos, dos veces, si, y si hay otra persona, que lo pueda verificar, también que lo verifique, bien, verificamos en el motor, lo mismo, está en condición, pérdidas, de fluidos, si, roturas, en este motor, importante, yo tengo que ver, los resortes, que estén todos, los resortes, del carburador, si, estos que ven acá, estos resortes, verificar esta goma, porque esta goma, si tengo un tipo de daño, pierdo, la admisión, por acá, si, si importa verificar, esta goma, esa unión, que hay entre el carburador, y el múltiple, de admisión, lo que se ve acá, son las dos cajas de ignición, este motor no tiene magneto, tiene cajas ignitoras, son electrónicas, son autónomas, y que, sale la conexión, con el arnés encendido, y tenemos, dos bujías, por cada cilindro, para verificar, la correcta, sujeción, del arnés encendido, a su bujía respectiva, vamos a ir del otro lado, vamos a ir del otro lado, este lado, en esta parte, este lado del motor, vamos a encontrar, el depósito, del líquido refrigerante, si, hay que, cuidadosamente, abrimos la tapa, no es como el auto, que sale, con, el resultado de ebullición, sino que, lo abrimos, y chequeamos siempre, visualmente, que tenga líquido refrigerante, este tanque, es el famoso tanque de reboce, porque, el tanque de líquido refrigerante, es el que tenemos acá, este tiene que estar siempre lleno, es el tanque de expansión, es el que tiene, el termostato, si, el famoso tanque de expansión, entonces, con eso nos aseguramos, que tenga el aceite correcto, la cantidad, y tenga el líquido refrigerante, correcto, este avión, este motor, este motor, refrigera solamente, con líquido refrigerante, las cabezas de cilindro, solamente las cabezas de cilindro, porque además, se refrigera por aire, aire de impacto, pero, si yo tengo, a un tipo de pérdida, de líquido refrigerante, automáticamente, se me va, al límite, de temperatura, que tenemos en el motor, así que, hay que prestar mucha tensión, con respecto, a las pérdidas, de líquido refrigerante, lo que tenemos acá, es, en la reductora, en la reductora, tenemos que verificar, que no tenga, pérdidas de aceite, si, utiliza el mismo aceite, que tiene, el motor, filtro, el filtro, el filtro, estos son filtros, que, estos en este caso, es uno que se cambian, otros que son, digamos, que se hacen, una limpieza especial, si, verificar, que no tenga suciedad, que no tenga, que no esté tapado, porque si el filtro, está tapado, me va a generar, que el motor, se enriquezca, si, y con eso, va a tener, no va a dar, la máxima potencia, porque va a tener, un exceso de combustible, si, le va a faltar, aire, para hacer, la mezcla correcta, vamos a verificar, una vez verificado, asegurado, cerramos, en forma correcta, con estos dos hunchos, si, y estas, tuercas, media vuelta, fíjese que siempre, todo como es tan horizontal, que el aire apunta, y lo deja ahí, y que no nos agarra un vuelo, vamos a verificar la hélice, la hélice siempre se gira, si, en sentido de giro, si, siempre ante horario, nunca horario, porque puedo añadir el reductor, verifico, el estado y condición de la hélice, recuerden que esta hélice, es una hélice de madera, que está bañada, el material compuesto, si, entonces, verificamos esta hélice, que no tenga roturas, no tenga ningún tipo de melladura, si, si tengo alguna duda, lo que tengo que hacer es, siempre avisar al mecánico, verificar el cono de hélice, correcto movimiento, que no tenga juego, porque esto no puede llegar, se puede desbalancear, puede vibrar, y después lastimar, la raíz de la pala, por último, vamos a verificar, el tren de nariz, el tren de nariz, está compuesto, no por un amortiguador, o el neumático, como generalmente, es la mayoría de los saberes, sino que tiene, un elastómero, el elastómero es una goma, de caucho, que también tiene un eje, de acero, en lo cual, trabaja la tracción, y a la compresión, si, que va a ser de amortiguador, acá no lo podemos ver, porque está el carenado, este que está acá, si, pero sería del trabajo de amortiguador, que vamos a ver acá, en el tren de nariz, que tenga las correctas sujeciones, las tuercas, y que no esté nada flojo, acá en este caso, tenemos un sistema de steering, con los pedales, podemos accionar, si, la rueda de nariz, acá hay ciertos modelos de Tecnam, que no tiene justamente, el sistema de steering, aprovechamos a verificar también, acá tenemos el radiador de líquido refrigerante, acuérdense, el de líquido, el del agua, es más grande, que el de aceite, porque, levanta más temperatura, si, entonces, verificamos que no tenga pérdidas, que no tenga obstrucciones, tanto, el de líquido refrigerante, como, el del aceite para el motor, con eso, finalizamos, la inspección prevuelo de la aeronave, recuerden, chequear el combustible, cerrar la tapa de combustible, que esté correcta y bien cerrada, que esté cerrada, y correctamente, la tapa de aceite, cerrada y correctamente, la tapa de líquido refrigerante, verificar el estado de las pastillas, que tenga freno, si, condición de rueda de nariz, condición de hélice, eso es lo que nos da, el primero, ya comenzamos a volar, porque el vuelo comienza, con nuestra seguridad, otra cosa, recuerden, el correcto cerrado, si, del capón, si se abre el capón en vuelo, podemos, hasta romper el avión, si, así que tengan, mucha atención, con esos puntos que marcamos ahí, sincera, espiritualidad, y obtener celui, con el alcance, pues, handa, la entrada, se encuentro, sincera, Gracias.